el móvil, ¿eh? Hoy el Nuno Móvil está desde el Inta Brinkman, supuestamente, para abrir la apertura del día jueves. Muy bien, le damos la bienvenida. Entonces, Diego, ¿cómo está? Buen día. Hola, chicos. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros abriendo el jueves, sí, un poquito más anticipado nuestro móvil, al horario habitual, porque está por comenzar una importante charla, insertación aquí en el Inta Brinkman, como ya nos tienen acostumbrados con, bueno, temas de actualidad, es por eso que lo estamos saludando, al ingeniero Lucas Remondino. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para todos y para toda la audiencia del programa. Bueno, cuéntenos cómo llega aquí al Inta de Brinkman, cuál es la propuesta que trae. Principalmente vengo invitado por la empresa Corteva, una empresa de insumos del agro, que me invitan acá con la regional de Inta Brinkman a brindar una capacitación a técnicos y productores de la zona sobre la problemática de malezas en la zona y en Córdoba, para ver cómo encaramos esta nueva campaña que se va a decir a 24-25. ¿Cuál sería esa problemática que avecinan ustedes, que puede ver? Principalmente en la Argentina la problemática de malezas se lleva el 80% de la facturación de todas estas empresas multinacionales que intervienen brindando soluciones a los productores y siempre decimos que la problemática de malezas es creciente año a año y desde parte de las compañías, como desde mi parte de la Universidad Católica de Córdoba y desde nuestra consultora que es AX Consulting, brindamos un aporte al productor y al técnico de conocimientos de cómo encarar la problemática de malezas. Bien. En ese asesoramiento, ¿va por el lado de ir por lo más natural posible, usar algunas aplicaciones? ¿Cuál es el mayor consejo? Consejo, pueden ser miles de consejos, pero no hay que hacer fuerte únicamente sobre la parte química del uso de herbicidas, sino también que hay un montón de otras formas de controlar malezas sin las herramientas químicas, es decir, es un manejo sustentable del sistema productivo de la Argentina y la parte química es una de estas partes y métodos culturales como pueden ser labores mecánicas, como pueden ser fechas de siembra, como puede ser una fertilización, como pueden ser cultivos más competitivos frente a la problemática de malezas. ¿Esto va para el ingeniero del campo? ¿También tiene que estar involucrado el productor, la familia de tranquilas adentro? Es una conjunción de productor y técnico que ayuda al productor, es decir, ni el técnico solo ni el productor solo. Tiene que ser una sociedad donde nadie conoce mejor su lote que el dueño del campo y el conocimiento lo tiene que aportar el técnico que va al campo, es decir, no hay forma de recomendar un manejo sustentable de herbicidas sin ir al campo, sin conocer. Tiene que ser las prescripciones de la problemática de malezas, tiene que ser lote por lote, no que todos los lotes son iguales, como los médicos tienen una historia clínica de cada uno de sus pacientes, nosotros tenemos que tener la historia clínica de cada uno de nuestros lotes y las problemáticas de cada lote van cambiando lote a lote. Usted decía, no todos los lotes son iguales y no todos están a la misma distancia de la comunidad, de la ciudad, ¿también es importante mantener una buena relación, por ejemplo, con los campos cercanos a las poblaciones? Totalmente, hoy en día la principal barrera de la nueva generación de fitosanitarios es el perfil toxicológico de estos. Ninguna empresa puede tener el mejor herbicida del mundo, pero el primer filtro que tiene es la clase toxicológica. La utilización de fitosanitarios en las zonas periurbanas es fundamental que esté controlada y que el manejo sea sustentable para la convivencia de productor, ciudad, por más que el lote esté al lado del pueblo, se puede utilizar la utilización de la herramienta, lo que hace que sea problemático o no. Es decir, yo siempre a la gente que por ahí no está en el sector agropecuario, digo, cualquier herramienta mal utilizada puede causar un perjuicio a terceros, pero hoy en día están muy bien regulados desde parte de las universidades, desde la ITICOMOLINTA, como el Colegio de Ingenieros, siempre está todo muy bien manejado para no causar un perjuicio a terceros. Ya vos, que me querían dejarlo ir a la charla, hablamos fuera de cámara, un tema casi de actualidad todavía, la chicharrita. ¿Este frío ya la habrá ahuyentado, se habrá terminado esta problemática o hay que esperar algo más? Yo creería que el frío jugó a nuestro favor. Esta última semana que tuvimos de temperaturas bajo cero, ayudó al control, sería un control biológico, ya que hablábamos de este tema de la utilización de fitosanitarios. ¿Qué se puede esperar? Es un panorama bastante ircierto. El que diga qué va a pasar con la chicharrita en esta próxima campaña, me parece que es hacer un tiro a la taba, porque no se sabe, porque nunca lo tuvimos al problema, pero sí se está trabajando desde la parte de control biológico, desde la parte de control químico, de manejo del sistema, del sistema de alertas, de monitoreo, de cambiar fechas de siembra, de buscar híbridos que sean más tolerantes frente a esta nueva problemática, pero el panorama es incierto, pero estamos todos y hay mucha masa crítica trabajando para que no tengamos la incidencia y el perjuicio que tuvimos en esta campaña pasada. Muchas gracias, ingeniero, no sé, Germán, Ivana, ustedes allí en Estudios si ha sido completa la nota, si tienen alguna consulta más, se la trasladamos. Bien, no, con el tema de la chicharrita apuntábamos a eso, como lo hiciste en el final, sabíamos que, bueno, había informaciones respecto a eso, de que las heladas, la ola poral, había colaborado a poder eliminarla, ¿no? Y de una manera natural, como explicaba ahí el ingeniero. Así que, bien amplio, no sabemos el número de gente que está participando para esta charla ahora, me imagino que estará no solo Brinkman, sino también la región acompañando. No, yo creo que se han llegado muchos técnicos de la zona, no solo de acá, de la localidad de Brinkman, sino de la zona aledaña, creería que el auditorio va a estar lleno, no sé dónde vamos a meter tanta gente, porque desde que llegamos no para de llegar técnicos y algunos productores acá a la estación del INTA, y esperemos que sea una mañana provechosa, que se lleven buena información. Yo siempre le digo a todos los técnicos que la información siempre está disponible con la colectividad que tenemos hoy en día. Información es lo que sobra, hay que tratar de extrapolarla a cada uno de los campos y de las problemáticas que tenemos. Le agradecemos por el tiempo, lo dejamos libre para poder participar de esta charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero, lo dejamos ir a la charla que ya va a comenzar en minutos nada más. Gracias Germán y Ivana también por este espacio, y bueno, este móvil que lo adelantamos unos minutos. Como decíamos, aquí en el INTA Brinkman también agradecemos las atenciones. Ya está por comenzar esta importante charla, taller, café incluido también. Qué bueno. Gracias Diego, hasta luego. Chao chicos, buen día. Chao, buen día. Qué interesante, che, ¿no? Las malezas que crecen cuando no tienen que crecer en los lugares menos indicados, hay que combatirla, y qué bueno y qué alentador, porque te acordás que hace meses atrás cuando hablábamos con Francisco, este ingeniero que nos hablaba.